Y aquí, ya viste, cuidaba animales que teníamos nosotros y cuidaba 25 animales en el campo, en la calle, con lluvia, con todo, toda mojada, toda, y andaba así todo en el campo, sí, 14 hermanos, sí, después nos venimos para Fortí, a vivir, para Fortí, sí, ahí en la casa, ahí a la entrada nomás, una casa grande de Valeri, sí, ahí venimos, sí, y después para Zúmula, yo hacía torta, sí, me gustaba hacer muchas cosas, sí, sí, muchas gallinas tenía, las cuidaba, pavos, de todo tenía, todo, todo, que cocinaba yo, y hacía de todo, tallarines, ñoqui, bueno, de todo, pollo al horno, que queríamos mucho pollo, mucho huevo, había, de todo, de todo, sí, cocinaba bien, sí, sí, siempre tenía gente, me iban a visitar mucho, vecinos, sí, mucha gente me iban a visitar, venían de la escuela y yo estaba haciendo rosquillas, bueno, y se sentaron afuera en la vereda, esperando a ver si yo salía, y yo salía con un plato de rosquillas, una alegría tenía, ay, qué alegría que tenía, qué alegría, después de otra maestra, yo estaba haciendo guiso de arroz, ay, Rosa, tenemos un hambre, hemos salido recién de la escuela, dos eran, y bueno, yo lo que tengo, sí, bueno, no nos invita, sí, 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 siéntese, siéntese, comieron un plato de guiso, le encantó, oh, habré bailado, sí, en Rásica, ahí en Fortín, unos bailes se hacían muy lindos, después me vino a sacar uno, un tal arroz, ya que ahora no está mal tampoco, y qué, no sabía bailar, agarré lo deje plantado en el medio del salón, y pisoteaba, no sabía bailar, no sabía, no sabía, unos cuisotones me daba, y lo dejé en el medio salón, en Uber, a un muchacho, si no llevaba el saco, la corbata, no lo dejaban, no, no, no lo dejaban entrar, no, 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 yo iba, tenía una amiga yo, Margarita Alonso, y ahora falleció también, es tan tranquilado que estaba, sí, yo tenía esa amiga, sí, 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 siempre con ella, no, yo sola nunca fui, no, nunca, nunca, siempre acompañada, iba, sí. Feliz cumpleaños, Río Arabia. Feliz cumpleaños, Río Arabia.